La empresa se va a apoyar en el club de Gabler, que tiene claro que si no, en ver el problema de los colegios o autoridades policiales, ya se llegan a perseguir, no es sino que. El que tiene más, tiene que pagar más. Puede salir con información que se le va a dar la parte de hoy, de Gabler, de Luis. Y con chica de ti, que hay en el gabetro, que el petrabal tiene que ser juzgado de las asuntos municipales, cariño es importante haber, mas yo quiero cada vez emanar el juzgado de asuntos municipales. Luego que expedí en China por un taxi, mi policía senta en tarjeta de circulación, entonces el tamén de ahí, policía municipal de tránsito, subió el jefe de falta de agregamento, que mantiene que haber actuado sin emanar el juzgado de asuntos municipales. Entonces va bien el jefe, mi tamá quiere, ya tiene un cuerpo ya, su hache, su resultado. Que si no, luego, quien te va a dar, presen a mí, los peoros, que existen, para que hay algún daño, en Jali, Mateoche.